El principal desafío que tiene la Unión Europea se llama la eurofobia. No podemos tener símbolos que separen a españoles y que, en consecuencia, los restos del dictador franco tendrían que ser exhumados del Valle de los Caídos. Uno de los compromisos que asumo como presidente del gobierno es, a la mayor realidad posible, presentar un plan director de lucha contra la explotación laboral. Muy bien, muchas gracias.